Muy pronto, Delsi Eloína, muy pronto... Miren, ahí está el camarada, no puede faltar. En ningún lugar puede faltar un perro que pasa tranquilo. Se vete por donde haya que metese, pues. Capaz ahora se monta aquí. Miren, muy pronto vamos a estrenar... Delsi, mira, ahí va. Muy pronto vamos a estrenar TV Comunas, que va a ser la televisión de las comunas. Y ahí vamos a estrenar novelas hechas en la comunidad.